Yo, 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 Jonathan DJ, 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 Jonathan DJ ¡Suscríbete! 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 Si tú quieres bailar conmigo ésté en puño si tú quieres bailar conmigo ésté en puño yo te voy a enseñar a que baile mejor Yo te voy a enseñar a tu bañer Una capaña vichita por pena Si te voy a dar la vieja americana Cuando me haces a la mora, se saluda Con la arena en cabeza, yo di Y yo, te muero a la bolita Velo a la bolita, te muero a la bolita Te digo que el más pequeño y mi pelo es tu bañita Que no es tu bañera, te muero a la bolita Que no hay oveje, pa' mí no es culinero Pa' mí no es culinero, pa' mí no es culinero Pero cuando me voy, yo me pongo muy sorpreso Pa' mí no es culinero Tu matadiche Cuando te quieres, como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Ya vuelvo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a la rinera que yo me muera La rinera que yo me muera Donde yo pienso que rogaré por otro al mar Voy a la rinera que yo me muera Donde yo pienso que rogaré por otro al mar Duy, 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 duy A la rinera que yo no puedo más Para mi bola yo no vuelvo más, para allá los hombres daban este brazo, para allá los hombres daban este brazo, las mujeres son, cómenle a la cara, las mujeres son, cómenle a la cara. Macorina Pong Pong. Macorina Pong. Macorina Pong. CC por Antarctica Films Argentina ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ok, money people in that house. Con campanitas navideñas, con puro sabor a cumbia, gocemos estas navidades. Ay, Chave, la 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 Chave. Tu padre me gusta Chave, contigo quiero encantarte. Ay, chave, la 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 Chave. Que lindos que se ven los arbolitos, adornados con luces de colores. Que lindas son las fiestas navideñas, son las fiestas más alegres del año. Que linda se ve toda la familia, que se reúne siempre en fin de año. ¡Qué navidades, qué navidades! Pecemos todos estas navidades. Las navidades, las navidades. Venimos juntos y felicidades. Las navidades, las navidades. De lejos vienen y las navidades. Las navidades, las navidades. Que Dios nos dé muchas felicidades. Es que me sube colesterol, mi monito, sube colesterol. Es que me sube colesterol, mamatita, sube colesterol. Es que me sube colesterol, mi sabardita, sube colesterol. Es que me sube colesterol, mi pichuquita, sube colesterol. El bolito de navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Y como dice, pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretado Y el Mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado,Sound Después del muerto, la recorto aloop ¡Suscríbete! 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 Jonathan DJ ¡El capo de los DJs! Yo no olvido al año 10, porque me ha dejado contamos bien Yo no olvido al año 10, porque me he dejado contamos bien Mira, ay, no te dejó una chiva, una burra negra, una hierba, una loca y una abuela Ay, me dejó una chiquita, una burra que no le grita, una yeba, una chiquita y una buena suegra Vaya, ay, no te dejó una burra negra, una hierba, una loca y una abuela Mereo, 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 mosa buena, mosa de bonita Atrévete, te desvarte del closet, estápate, quítate el esmalte, déjate taparte Que nadie va a retrasarte, levanta de bote, jayte Y aquello na, 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 que el hombre de aquello na, que era un pollo de verdad Y el hombre, a la hora de este, na Yo tenía un pretendiente, que era un pollo de verdad Mis amigas lo miraban, y quedaban alegras Salíamos a bailar, y a beber cada domingo Y mi vida era gozar, con aquel pollo tan lindo Sonata DJ, el campo de DJs Patrita, aguita, de coco, de coco Quiero que te des, te muero de sed Te, 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 te recuerdos de una tarde tan linda Me, 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 me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando, como panalomita Y con comodidad, nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Por eso, piqui, 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 piqu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a comprar un avioncito para volar En nuestra luna de miel ¡Ay, amor! Te voy a comprar un trencito para viajar Tengo esta luna de miel Que escucha como dice al caminar Nos llama el chipichipi para gozar Pa' pa' la americana Aprende a bailar el ritmo de... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aprende a bailar el ritmo de... ¿Qué dice? Amor pa' la americana Chumata P.J. 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 Chumata P.J.